¡Yeah! ¡Eh! ¡De lado! ¡Sí! Y movemos las caderas. Apretamos la pelota. ¡Sí! ¡Sí! ¡De arriba! ¡Sí! 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 ¿Qué tal si quieres? ¡Bájala! ¡Miradé! ¡Ale, salto! ¡Ve lado! ¡Salo! ¡Sube el brazo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De lado! ¡Mírala aquí! ¡De nuevo! ¡De lado! Trabaja la cintura aquí ¡Hidrato! ¡Arriba! ¡Flexión los codos! ¡Muevo la cadera! ¡Eh! ¡Y de nuevo! ¡Repítale! ¡Sí! 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 ¡Marcamos el olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡De nuevo! ¡Ven! ¡Márcalo! ¡Gírala! ¡Sálpele! 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 ¡Cámbia de mano! ¡Doble! ¡De nuevo! ¡Agárrala! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Doble! ¡G! ¡Con las dos manos! ¡Y con fuerza! ¡Trabaja el brazo! ¡Arriba! ¡Gadera! ¡Uh! ¡Vamos, chicas! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Bájala, bájala! ¡Lento! ¡Gírale! ¡Arriba! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Eso! ¡Me levo! ¡Ay, sí que cansa, cansa uno, eh! ¡Agárrala! Nosotros nos quedamos aquí haciendo el ejercicio y vamos contigo, Carla, que hay más información.